Dejo a eso, lo que pasa es que no sé dónde le hago lo que quiero leer, no lo tengo, pero no, en lo de menos, en lo de menos, porque nos vamos a arreglar igualmente. Entonces, ¿qué tenemos que poner al iniciar la clase? Es la fecha, hoy día 29 o no, hoy hay que llegar a iniciar, pero hoy día 30, sí, ya, entonces decimos martes 21 de septiembre, el año 21, entonces, ¿por qué vimos? Nosotros vamos a ver ahora, Newton, binomio, ¿no es cierto? Dinomio y Newton, eso va a ser la verdad, se nos asusten, pero eso va a ser Newton, es muy sencillo. ¿Qué habíamos visto hasta ahora? Hemos visto sumas de diferencia, ¿no es cierto? Hemos visto cuadrado binomio, luego vimos el teorema del triángulo de Pitágora, para obtener, no es cierto, más que nada, los coeficientes numéricos. Eso nos entregaba el triángulo de Pascala, que lo vimos varias veces, ¿no es cierto? Pero sucede que apareció este señor, un genio, un ídolo, para muchos, con los cuales me encuentro yo, que él dice, que él hizo un estudio y dijo, mira, ¿sabes qué? Hagan esto, y no tienen para aquí, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, por favor. Y va a aparecer, ¿no es cierto? No son coeficientes numéricos, sino que también los factores literales. Bien, empezamos. Nosotros hacíamos A más B, ¿verdad? A más B al cuadrado. Luego dijimos, vamos a hacer A más B al cubo. Y luego dijimos, A más B a la cuarta, y así. Y para hacer esto, nosotros decíamos, vamos, hay que, hay que más rápido, hacerlo mediante, ¿no es cierto? El triángulo de, vas, listo, ahí está para que, no, 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 acá. El triángulo de Pascal, ¿no es cierto? Uno, dos, uno. Listo, ahí estábamos con el binocchio Entonces decíamos A1 El primer término es A Y tiene el exponente, ¿no es cierto? En este caso es 2 del binocchio Luego más, decía ahí, 2, ¿cierto? 2, AB Nosotros sabíamos que A Es el exponente, ¿no es cierto? Desentiendo Va a desentiendo A2, un exponente A1 Y aparecía inmediatamente B Que va a 1 Entonces decimos Ah, el último término es 2 ¿Por qué el igual está ahí nomás? Porque está contado ahí en 2 Bueno, pero es el exponente Con el exponente del binocchio Todo eso el igual sabíamos, ¿cierto? De nuevo, cuando queríamos calcular Este de acá O este 3 Bueno, recorríamos al ejemplo más tarde Entonces decíamos 3, 3, 1 Ah, claro Perfecto Entonces significa que conformes al exponente Del binocchio Yo partía con 3 Y debo terminar con 3 Más 3 Porque es lo que me decía, ¿no es cierto? 3, AB Pero aquí empezaba con 3 Pero aquí empezaba con 3 En consecuencia vengo descendiendo Y vengo a 2 Mientras que este es 1 Más 3 AB ¿No es cierto? Que el A En el plazo de A es 1 Y en el plazo de B es 2 Más El último Que está contado, ¿no es cierto? Los exponentes Por esto que tengo acá ¿Alguna duda? ¿Alguna duda esta hora? Ninguna, ¿no es cierto? Estamos repasando Y con el cuarto Allá Con el cuarto ¿Qué tenemos? Tendríamos que no va a caer en el plazo Entonces decíamos 1 3 más 1 es 4 3 más 1 es 6 3 más 1 es 4 Y 1 Entonces decíamos A Exponente 4 Porque por ahí va a que El tipo de terminal es 4 Más ¿No es cierto? Lo dice, mire ahora El coeficiente numérico es 4 De A, B Aquí tengo 4 El exponente Entonces A Va bajando Es 3 ¿No es cierto? Más 6 A En este caso es 2 B Y en el caso de B También es 2 ¿No es cierto? Porque está descendiendo A Pero está aumentando B Entonces aquí B es 2 Se ve bien detrás Más 4 A ¿No es cierto? Y B 3 Entonces tengo la 4 3 2 2 1 3 2 1 2 3 Y tengo que terminar ¿No es cierto? Con el B 4 Bien Y así lo hacíamos Cuando teníamos El crángulo de Pascal Que lo hemos visto varias veces Y ustedes ya a esta altura Se peinen con el crángulo de Pascal ¿No es cierto? Pueden calcular Cualquier Binomio Con su perspectiva oponente Pero Aparece Newton ¿Qué significa esto de Newton? Dice Ah, yo sé que yo no Eh, déjame ver aquí Eh, Newton ¿Qué significa? Hasta aquí teníamos Pascal ¿Cierto? Ahora vamos a ver Newton ¿Cómo es esto de Newton? Adelante señorita ¿Cómo es esto de Newton? Buenas tardes Adelante ¿Cómo es esto de Newton? Dice El lugar Por cierto El primer término Que no va a ver en mi caso Pero Aquí El primer término Es ¿Cierto? Tenemos cualquiera de estos Todos los cuadros De exponente Todos los exponentes Cuatro Pero al que va de cuatro Yo voy a poner N Es decir El exponente N Puede tomar ¿Por qué valor? El que aparezca en el ejercicio O el que yo quiera asignarle Puede ser dos o tres En lugar de N Le coloco tres Y sería este el desarrollo ¿Verdad? ¿Me vas entendiendo? ¿Sí? Entonces yo coloco N Para cualquiera de estos Desarrollos Y muchos más Que tengo trabajo Me lo revivito ¿Cierto? Y coloco N Este es lo que me hará Para tener El segundo elemento Yo resumo ¿Ya cómo aparece? El objetivo N Este N Tiene que ver con el exponente Si se fija Miren ¿Está fijando? Ese N Que es el elemento ¿Sí? Por A Complicado por A Pero N Menos 1 Repito N Tiene que ver con el exponente Terminó 4 Y está A sub 1 4 N 4 Por A N menos 1 Es decir 4 Menos 1 Sería 3 Vamos a desarrollar Ese ejercicio Vamos a desarrollar ese ejercicio ¿Ya? Y hasta ahí vamos súper bien Entonces B Porque recién apareció B ¿Ya? Entonces A B ¿Ves? Y está Esto que está aquí Es lo que tenemos acá AB Y N En este caso es 2 Esta Porque O 3 O 4 Que es el exponente del binocchio ¿Sí? ¿Me va siguiendo? ¿Me entienden? No más Más Entonces Más ¿Qué va a pasar ahora? Entonces tenemos En este caso Sería N ¿No es cierto? Por N Menos 1 Nuevamente Repito que N Es el exponente N Menos 1 Es el exponente N Menos 1 Pero en este caso Aplicar Me pastorear Hasta 2 Porque son 2 términos 1 multiplicado por 2 ¿Sí? 1 por 2 Esto lo vamos a ver allá No se preocupen Ya Hasta aquí Entonces Hasta aquí Yo solo estoy encontrando El coeficiente número Nada más Y ahora Tengo que ver Esto que está acá Lo que dice Pésimo Vamos a hacer de nuevo Ahí ¿No es cierto? Ahora tenemos que ver ¿Qué pasa con A? ¿Ah? Entonces En A Dice que Eh N menos 1 también N menos 1 Esto está mal N menos 2 Eso sirve Siempre aquí era Menos 1 Aquí es menos 2 Y multiplicado por B Pero Para el caso de B Es 2 Por aquí tengo 1 Y aquí tengo 2 Tengo el primer término Segundo término Tercer término Con esto Ya puedo calcular El exponente 3 ¿No? Y casi el exponente 4 Entonces Eso termina Eh Veamos 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 Yo después Se los voy a dar En forma Eh Eh Digamos En el En el En el En el En el En las guías Que yo les envié Aparece Yo les envié 3 guías Una Que tienen que ver Con su Diferencia La segunda Que tienen que ver Con Pascal Y Newton Que estamos viendo ahora La tercera Con productos de binomio Con un objeto de binomio Comunio ¿Ya? Entonces aquí ya se las envié Y con eso Nosotros ya Hemos terminado SACRA Bien Sigamos adelante Supongamos Que yo quiero calcular A Más B Eh ¿Cuál quieres calcular? ¿El 3 o el 4? Es para él Muchas gracias El 3 El 3 Muy bien Calculemos Mediante esto El 3 Entonces ¿Qué es aquí? A Que es este Que está aquí ¿No? Elébelo A N ¿Qué es N? Es el exponente Entonces ¿Qué es esto? Aquí A Al cubo Ahí está ¿Cierto? ¿Por qué es N? Te vamos a poner aquí Igual N Un chiquitito Para que se acuerde ¿Sí? Entonces N es igual a 3 Y aquí me dice El N ¿No es cierto? El primer término A N Es decir A 3 Más ¿No? Ahora Este N Cuando usted encuentre El segundo término Nos vamos a ver El segundo término ¿Verdad? Este N Que está aquí Colóquenlo a cara Entonces 3 Ahí está ¿Eh? Porque N Es igual a 3 ¿Ya? Y ¿No es cierto? El El primer término Que es este Elébelo Pero a N Menos 1 ¿Cuánto vale N ¿Cuánto vale N? 3 ¿Verdad? Aquí Menos 1 Lo vamos a explicar 3 Menos 1 ¿Se fijan? Entonces tengo Exponente 3 Aquí se le dice Tengo exponente 2 Estoy bajando ¿Verdad? Y Lo vamos a multiplicar Por el Siguiente término Que es P ¿Sí? Hasta ahora se parece Bastante A cubo 3 A cuadrado B ¿Te fijas? 3 A cuadrado B ¿Sí? Bien Más Encontremos ahora El siguiente término El siguiente término Normalmente Es N ¿Qué significa? Significa 3 Es N Y N Menos 1 O sea 3 Menos 1 Y abajo 1 1 Y con esto Yo ya tendría ¿No? El tercer término Pero su Codiciente Número ¿Qué significa eso? Si usted se fija Aquí tengo Perdón Esta Ahí sí No está mal No se ve bien Aquí Ahora vuelvo a No Este Entonces Ahí Hacemos un paréntesis Y decimos Hasta ahora Tenemos ¿No es cierto? El coeficiente Numérico Listo Ahora Tenemos que Encontrar ¿No es cierto? Los factores Literales Entonces Entonces dice A N Que sabemos Que es 3 Pero tengo Que Voltar En 2 Y En el caso De B Ya no es cierto Voy en 1 Aquí tendría Que ir En 2 Porque mientras Viene Viene Descendiendo A Como he dicho B Va ¿No es cierto? Que es 100 B2 ¿Ya? Bien Más Dado que tengo No es cierto El 3 acá Es el exponente Tengo el terminal El 3 Porque yo voy en 2 Así que este B Es necesariamente 3 Listo Aquí está La aplicación De Newton Si usted se fija No solo voy a obtener ¿No es cierto? Con coeficiente numérico Sino que además Estoy obteniendo Mediante la aplicación De Newton Todo ¿No es cierto? Todo el desarrollo De cada uno De los términos Inmediatamente Le damos a que Vamos a repetir Igual A Al cubo Más 3 A Pero 3 Menos 1 Es 2 B ¿Verdad? 3 menos 1 Es 2 Más ¿Verdad? La aplicación 3 Multiplicado por 2 Porque 3 menos 1 Es 2 Dividido por 2 Aquí tengo A 3 menos 2 Es 1 3 menos 2 1 Por B ¿No es cierto? Al cuadrado Y más B al cubo Lo desarrollamos ¿No es cierto? Ahora Si se fija Por último Vamos a obtener El resultado Que sería A al cubo Más 3 A al cuadrado B Más Se simplifica esto Y me queda 3 3 A B al cuadrado Más B al cubo Y es que lo cierto Que está aquí El cubo es igual Te acabo A al cubo 3 A al cuadrado B Más 3 A al cuadrado Más B al cubo Se acabó Aplicando Neutral ¿Dugas? ¿Dugas? ¿Sí? Ninguna Entonces ¿Cuál es la fórmula? La fórmula es esta Que puede ¿No es cierto? Aplicarse Para cualquier Solución Que quiera Encontrar Cuando se trata De 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 Novos Cualquiera Se hace Cuatro Porque si se fija Si yo pongo Aquí 10 ¿Cómo hago Para encontrar 10? La voy a encontrar Mediante pascal Pero voy a tener Que hacer todo esto Primero ¿No es cierto? Estarme por minuto El rato ¿Me sigue? ¿Sí? Bien Bien joven Entonces ¿Qué vamos a hacer ahora? Voy a ahorrar ya Y vamos a hacer un ejercicio ¿Ya? Bien No hay problema acá Borro esto ¿Cómo borramos? Sí Ustedes ya se lo saben Bien Entonces Hagamos El ejercicio Number one Vamos a hacer un A Más B Exponente 6 ¿No es cierto? ¿Hemos hecho Hasta ahora Exponente 6 o no? O el exponente Que ustedes quieran ¿Qué exponente Quieren? 4 veces Tenemos 4 5 No tenemos Hagamos 5 o 6 ¿Cuál quieres? 5 5 Hagamos 5 Muy bien Hagamos el 5 Eso es Aquí está Ya Eso es lo que vamos a hacer Entonces ¿Qué va a pasar aquí? Para encontrar El primer término ¿Qué tengo que hacer? Voy a desarrollar acá ¿No es cierto? Digo A ¿No es cierto? Que tiene el exponente De pilones Que es 5 Más ¿Qué vamos a hacer ahora? Este que tengo acá Que es N Pero en lugar de N Que digo 5 ¿No es cierto? Estoy en el segundo término Por A Por A N En este caso 5 Que lo menos 1 Entonces esto es 4 También ¿Me da un problema? ¿Me cuento que me está faltando? A ver A ver si tengo más acá Ahí Entonces Tengo ya Tengo esto de aquí Le falta B Entonces ¿Qué digo? B solamente ¿No es cierto? A mi que N A mi que A Y a mi que B Más Más Ahora ¿No es cierto? Esta parte de acá Significa N Es 5 Pero de N Menos 1 N Menos 1 Y abajo 1 Multiplicado por 2 ¿Cierto? ¿Estamos bien? Bien Más Más ¿No es cierto? Más Vamos en el primer término El segundo término El tercer término Pero aquí Me faltaron Las progresiones De Si Los restores De la Entonces A Que sería No se con A Es N Menos 2 Ahí dice N Menos 2 Entonces Si Menos 2 Es 3 ¿Verdad? Y B Que ahora Ahora B Está creciendo ¿Si? El lugar de 1 2 Ahora B 3 Y listo Tenemos el tercer término Más ¿No es cierto? ¿Qué pasa con el siguiente término? Vean Es N A B No es 2 No le estoy Entiendo Creo que dice 2 Disculpe Que A tiene razón Si, si, si Entonces 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 A A De la razón Más Entonces Aquí tendríamos N Pero de N Menos 1 Y N Menos 2 Que va a decir ¿Ya? Claro Entonces En lugar de N ¿No es cierto? Se lo voy a N Que sería 5 ¿Ya? De N Menos 1 Que vamos a poner 5 menos 1 Pero 5 menos 2 Porque ya no voy a El primer término Voy a ir a ese punto ¿Ya? Y aquí El factorial es 1 Multiplicado por 2 Multiplicado por 3 ¿Si? Bien Y En cuanto a los Ehh 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 A los literales Que me llamamos A Que sería N Menos 3 Y es que tengo A N Menos 1 A N Menos 2 Ahora sería A N Menos 3 ¿Verdad? O sea sería N Menos 3 5 Menos 3 Sería 2 ¿Me entendió? ¿Verdad? 5 Menos 3 2 ¿Si? ¿Se están siguiendo? Bien Multiplicado por B En este caso Sería 3 Este sería El Primero Segundo Tercero Cuarto Tengo 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 ¿Ya? Ehh 3 2 Ehh 4 3 2 Ya Entonces Más Aquí ponemos Más ¿No es cierto? Ehh 5 5 Que es N Por N Menos 1 Menos 1 Que sería 5 Menos 1 Por N Menos 2 Que sería 5 Menos 2 Y por N Menos 3 Porque ya voy en el siguiente término El factorial sería 1 Multiplicado por 2 Multiplicado por 3 Multiplicado por 4 Y ¿No es cierto? El A Es N ¿No es cierto? Es N En este caso Sería N Menos 4 Es 1 ¿Verdad? El A Es N Menos 4 ¿Si? Entonces Viene siendo 1 Es el término B Que es A la cuarta Está bien el B ¿No es cierto? 1 2 3 4 Perfecto Más B Eponente 5 ¿Listo? Solamente aplicando el diótono ¿Lo vio? ¿Si? Lo voy a volver a hacer No hay problema Ya Entonces ¿Qué significa esto? 5 Menos 1 Esto es 4 5 Menos 1 Esto es 4 Multiplicado por 5 menos 2 Esto es 3 ¿Cierto? Esto es 3 Aquí tengo 5 menos 1 4 Multiplicado por 3 Y multiplicado por 2 5 menos 2 Esto es 3 ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Ya lo resolvemos? Entonces decimos Primero es A Escuentemente 5 Más 5 A Escuentemente 4 B ¿Verdad? Más Más 5 Por 4 20 ¿Verdad? 5 por 4 20 ¿Verdad? Esto es 5 por 4 20 Dividido 2 5 por 4 20 Y 1 por 2 Es 2 Ahí está Por A Al cubo B Que está aumentando Si es su exponente Está aumentando su exponente De 1 12 Más 3 por 4 12 12 por 5 Me parece que es 60 ¿No es cierto? Si 60 Y 2 por 3 6 Entonces A Cuadrado La cuadrado B Cubo Si Más La que tengo Pero fíjate que yo lo puedo simplificar así 3 Ahí 2 Aquí En 4 Ahí Que me queda 5 5 ¿Entendió esta simplificación? 2 3 4 Porque al día me da 2 3 4 Se puede simplificar Me queda 5 ¿No es cierto? Más 5 A B a la cuarta Y Más B A la quinta Listo ¿No es cierto? Tengo A B 5 5 20 Ah Veamos Aquí yo tengo que simplificar ¿Verdad? Este 6 En el A 10 Y simplifico esto En el A 10 Entonces tengo A B 5 5 10 Y es fantástico ¿Lo vio? Si lo hago con el tránsito de Pascal Debería darme eso Hagámoslo ¿Me parece? ¿Sí? Ya Hagámoslo Pascal Veámoslo aquí Entonces Pascal Que es 4 Esto es 6 Esto es 4 Y esto es 1 Y es el caso Que hacemos ahora Que estamos viendo 5 ¿Verdad? Esto es 1 1 más 4 5 4 más 6 4 más 6 10 4 más 1 5 1 Ahí están los ¿Lo vio? 1 5 10 ¿No es cierto? 10 Es 5 5 y 1 ¿Lo vio? Este es el teorema De El teorema de Lo pactando ¿Sí? Pero insisto El inconveniente de este Es que nos da Solo los coeficientes numéricos En cambio Si yo aplico ¿No es cierto? Newton Me van entregando ¿No es cierto? No solo los coeficientes numéricos Sino que me entrega Los factores liberales ¿Dudas? Muchas ¿Ya no me ha impactado Por ejemplo Ustedes? ¿Por el que estoy viendo? ¿O será que Es muy temprano todavía? ¿Es cierto? ¿Sí? ¿Es eso? ¿Puedo hacer un poco? ¿Puedo hacer un poco? ¿Puedo hacer un poco? ¿Cómo han sido? ¿Están? ¿Muy bien? ¿Bien? 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 Dígame si No, 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 no ¿Qué dice ¿Qué dice La primera línea? ¿Tengo la primera línea? En esta línea El tercer El tercer El tercer Este de aquí Es 5 menos 1 Aquí es 5 menos 1 5 menos 2 Y así Si yo quisiera Calcular el 6 Sería 5 menos 1 5 menos 2 5 menos 3 5 menos 4 ¿Me entienden? Se va aumentando En este caso Sería 6 ¿Sí? ¿No? No pasa No pasa Voy a hacer una nueva En este control Para fijar También También viene Resulta Durante la semana Y eso Y eso Lo va a preparar Y no No se va a preparar son efectos del 18 al máximo no te permite esta parte no se puede el chábulo si es malo pero con el neutro es malo ya hagamos lo mismo y partamos con la parte mas sencilla vamos a hacer el cuadrado de pinófilo aplicando el neutro ¿te parece? vamos a hacer el cuadrado de pinófilo aplicando neutro esto vamos a ir avanzando porque este es el ejercicio que hicimos es exponente 5 si hagamos exponente 2 bien conforme al neutro vamos a ponerlo acá conforme al neutro dado que es a mas b significa que el primer término es igual a n acá esta a exponente n en este caso n asume el valor 2 ¿verdad? me estoy refiriendo a los exponentes entonces tengo 2 ahí esta ¿verdad? le vamos a sumar ahora para obtener el segundo término que le dice Newton dice n de 9 o sea que tengo que copiar el valor del exponente ¿cuál es el exponente? 2 entonces coloco 2 aquí listo más o sea que lo he multiplicado por a pero a es n de menos 1 ¿qué significa n? n es 2 2 y menos 1 es 1 entonces coloco a y coloco b ¿verdad? más el ultimo porque tengo 2 1 y tengo esta de la presión el consecuencia de este es de 2 listo ¿lo vio? solo aplicando la fórmula de aquí de Newton nada mas ¿si? bien para el caso de 3 lo hicimos aquí para el caso de 4 también lo vamos a hacer ya tenemos el 5 ¿si? ¿entreteniente cuestión? ya me entiendo como ustedes no me encuentran entreteniente ¿ni otro? no no más es una belleza porque muy elegante y otro le saca un conejo de sombrero y pregunta al público ¿qué es con él? ¿qué quiere ponerle al minore? le dicen ya veis no es un conejo 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 complicado complicado ya entonces vamos a volver a verlo vamos a volver a verlo esto que esta aquí esto que esta aquí es es exponente n me estoy refiriendo al esto que esta aquí es a exponente n más n que esta aquí que en lugar de ser exponente ahora es un factor n multiplicado si me fijas aquí n ese es el 2 ¿verdad? multiplicado por a este mismo n pero menos 1 ¿si? el n es 2 y el n es 1 es 1 y por b y más finalmente b es exponente n es eso es el número para el primer término que esta aquí repito estoy viendo cuadrado de n a exponente n n es 2 más n que tenemos exponente en este caso ya no lo es ¿no es cierto? es el factor multiplicado que en este caso es 2 multiplicado por lo que resulte del exponente en este caso de n menos 1 que 2 menos 1 es 1 a multiplicado por b y b va creciendo más b elevado a n n que valor tiene n? 2 2 ahí está ¿me entendieron lo que dije? sí ahora sí que anda bien lo que significa entonces esto que está aquí es negro aquí está y está expresado aquí muy sencillo ¿sí? repito n m exponente 2 n menos 1 que es 1 ¿no? cuando ustedes se acuerden aquí 1 es que se define a da a n menos 1 es n 2 menos 1 1 b ¿verdad? y b viene b0 b1 b2 aquí está es el exponente del teorelo el 2 ¿cierto? ahora sí ahora que realizo usted se aprende el primero b0 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 Don b1 d0 b0 h5 b0 b0 b b0 b0 y después vamos a hacer esto de nuevo, ¿ya? Neutron, vamos a hacer esto de nuevo y ahí les va a quedar más clarito todo 10 goles alguna pregunta, alguna duda hasta ahora nos falta ejercitarse más que nada, ¿cierto? goles hemos hecho Pascal Neutron, repito, antes de ser maravilloso, producto de binomio con un término común, suma por diferencia obviamente para hoy no ya, y las guías son 3 guías que yo les voy a enviar parece que el curso no le hagan bien porque tú me decís pero les voy a enviar ahora más tardecito, ¿ya? las 3 últimas guías y con eso jóvenes, terminamos algebra se acabó algebra se supone que ustedes son expertos en algebra y yo creo que es así ¿cierto? yo creo que es así bien jóvenes ¿alguna duda? ¿no me te pregunto? ¿no? ¿está todo bien? ¿la volvemos a ver? el jueves ¿no? el jueves hacemos unos ejercicios que nos mismos los volvemos a repetir bien ¿pueden retirarse el jueves? ¿alguna duda? ¿alguna duda? ¿alguna duda? ¿alguna duda? ¿alguna duda? ¿alguna duda?